25 años, que se dice fácil, pero de fácil no tiene nada. ¿Qué es lo que me ha más sorprendido del Gordo y la Flaca? Yo creo lo fácil que ha sido para Raúl y para mí llevar esos momentos en los que somos tan distintos. Porque los disparates a veces que decía Raúl al aire, o sea, las caras mías, los ojos, o sea, yo siempre le decía a la gente, no, es que él es como un bebé que se cayó al piso, se dio un golpe en la cabeza y como que nunca se recuperó. Yo no entiendo cómo dice estas barbaridades, o sea, yo siempre, los primeros años, yo no sabía cómo manejar a Raúl. Creo que tuvimos un solo incidente en el que nos enojamos muchísimo. Yo en comerciales me quité el micrófono y la jefa me encontró en el estacionamiento y me hizo regresar a terminar el show. Y después de eso, creo que nos entendimos como marido y mujer. Estuve en un momento tan lindo de mi vida. Después de todo lo que pasé públicamente hace cinco años y medio atrás que nunca tuve ni, no sé, ni la fuerza para hacer un video y darle las gracias a todo el mundo porque el público me sacó adelante. Cómo cambian las cosas con el tiempo, mi gente. Cómo cambia, no les puedo explicar los milagros que he tenido en la vida, o sea, las cosas que han pasado, lo bien que estoy. Nada, en la vida todo es el tiempo. Todo llega. Ah, ¿tú estás preguntando si tengo novio? Ah, no, eso nunca te vas a enterar. No, uno. Muchos. Ya no se tiene uno. No, ya pasé 25 casada con uno, más tres de novia, más dos divorciándome, 30. ¿Qué coño voy a hacer yo con un solo hombre? No. Para que nos sigan, vamos a tener de vuelta, yo creo que a mucha de esa gente que entrevistamos en su momento, que causaron sensación, que se fueron del estudio. Iba a ser un año espectacular para El Gordo y la Flaca. Así es que disfrútenlo junto a nosotros. Y, ¿qué les puedo decir? Happy anniversary. Desde Miami, Mezcal Entertainment.